Soy Elizarra con ustedes, maestros de maestros La canción se llama Adelante Buenísima noche, miro asaltado, bienvenido, salió Me bastan mil palabras, si te Lo que guardo para ti es mi corazón No me alcanzaré a la vida Para amarte sin herida Eres tú lo más lindo que me pasó Y la gente siempre habla por amor Te ha contado que yo soy solo un don Juan Que he tenido mis amores Y que anzoles y chaflores No me acaso a ti te quiero de verdad Buenas noches A mi no me hace la bronca Para la música Arriba Mazatlán cabrones Si tuvieras que no soy dueño de mi Que mi alma ya te pertenece a ti Con tus besos me ataranzas Quieres irme de anaranca Te compré y no voy a dejar que ir No me faltan ni detalles Que el canto yo te explico mi sentir Que te extraño que te quiero Que vivir sin ti no puedo Mi amorcito me haces falta Que mi alma ya te pertenece a ti no voy a dejar que irme de anaranca Que mi alma ya te pertenece a ti no voy a dejar que irme de anaranca